¡Ahí están! ¡Disparen cuanto antes! Con todo respeto, nuestro deber es protegerlo. ¡Emboscada! ¡Es una trampa! ¡Mátenlos! ¡Nos rodearon! ¡Formación de defensa! ¡Presidente, abajo! ¡Hay que resistir! ¡Ataque! ¡Primera unidad! ¡Busquen refugio! ¿Refugio? ¡No podemos vendirnos ante estos animales! ¡Salvajes! ¡Primera un feasible! Aquí vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!